¡Suscríbete! Un par de títulos Es que el nombre del juego no va a caber en la portada Bueno, lo primero que quería decir es Que me disculparais por haber tenido que aguantar Y sufrir las voces en inglés En los anteriores capítulos Ya está cambiado Y podéis ver y apreciar que las voces ya están en japonés Para partir del capítulo 4 en adelante Siento no me había dado cuenta Grabé los tres primeros episodios seguidos Y no lo cambié No quería salir del modo aventura porque estaba ahí Pseudo interesante Aunque en el último capítulo me cagué un poco en todo Porque no paraban de hablar Y las voces en inglés se me hacen insoportables Es que no te lo crees Además ves que están moviendo la boca Y que realmente no tiene absolutamente nada que ver con lo que están diciendo Pero ahora ya ha llegado lo interesante Estamos donde tenemos que estar Y con las voces en japonés Así que vamos a seguir disfrutando de este pedazo de juego Y... nada más A darle Vale, ahora somos Asuke O Sasuke, como le queréis llamar ¿Este qué es? Vendedores Puedes encontrar vendedores incluso en zonas sin tiendas Suelen disponer de herramientas ninja Así que recurre a ellos y te quedas sin herramientas ninja durante el viaje Vamos a ver qué vende Vale, podemos comprar, vender O comprar con descuento A ver, vender no Comprar ¿Qué vendes? Un huento, un huento valioso Un huento para todo Poción para chakra La verdad es que vender un poco de todo Pero me da igual Yo no necesito historias Yo he venido a matar Obtenemos 20 ríos Y aquí había otro porquerío de estos Vamos a seguir Y persiguiendo al señor GPS A ver hasta dónde nos lleva Aquí nos dan un consejo De cómo Recuperar chakra Wow Wow Qué gusto de escuchar las voces así Brutal Raikage Uy, es que Comparado al capítulo anterior Esto se ha puesto interesantísimo de golpe Venga Hiperpeleas Asuke versus Raikage ¿Estás listo? Desde luego Yo siempre estoy listo Vamos Que cargue el mar Que cargue el mar Que cargue las olas Que cargue tu culo Pepsi-Cola Talalalalalalalala Vale Tenemos a Suigetsu y a Yugo Como Aliados Y también nos pegamos Contra el Raikage Con sus aliados Vamos a ver Qué tal nos va Yo creo que le voy a pegar Una hiper paliza Así Fácil Tentokaisi Es que esto ya es otra cosa Eh Bueno Nos hemos comido un mascazo ahí Toma 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 Sinceramente me gusta más el estilo de combate de Naruto Vamos por el poder de Gryffindor Toma Puñetazo con Susano Dios Menudo final Y cuál es el normal El normal es el puñetazo de Susano Hostia Nos lo hemos comido entero Vale Podemos rematarlo con técnica final Y es lo que vamos a hacer Me quieres pegar Me quieres pegar Me quieres pegar Eh cabrón ¿Por qué no te teletransportas? Cómetelo Se acabaron las contemplaciones Brutal ¿Por qué sigue vivo? Cómetelo Si se habla Sasuke Sasuke Bien hecho Aquí los puntos y las monedas que ganamos Hemos desbloqueado a Sasuke A Suigetsu A Yugo A Karin Al Raikage Así Y obtenido tarjeta ¿Vale? Se desbloquean un montón de cosas por combate Qué guay, qué guay Y ahora está cargando Bueno En el vídeo anterior Yo es que en serio Acabé hasta los mismísimos De escuchar conversación y conversación Y además es que hablaban tan lento Y en inglés asqueroso Pero bueno Yo no me esperaba que el juego fuera tanto a hablar Sinceramente Pero es algo bueno Si lo ves en japonés Subtitulado En inglés Ah, hostia Pues Yugo Transformate Cuidado Gara Ahí está Gara Cárate Raikage Que te acabamos de pegar una paliza Hombre Hombre Chucherías y mujeres Me gustaría mucho hacer un Gara vs Sasuke Pero llevando a Gara No llores No llores Gara Que estás cargando Que estás cargando cabrón Que estás cargando Un combate ¿Verdad? Un combate Si 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 Agitada cumbre De 5 De 5 Que es un combate De 6 No entiendo nada ¡Huyamos de aquí! Narutón Narutón Ah, por cierto Lo que dije Sobre no grabar la historia No me hagáis ni puto caso Lo voy a grabar absolutamente todo Y me están metiendo Contenido de terceros Bandai En absolutamente todos los vídeos Pero me da igual No cobrarlos Me gustaría cobrarlos Claro que está Porque ya que me esfuerzo Y subo el vídeo Para que lo disfrutéis Pues al menos Tener algún tipo de recompensa Pero me voy a conformar Con que le deis like Y dejéis comentarios muy positivos Esa va a ser Vuestra manera de pagarme Estos vídeos que estoy subiendo Así que ¡Vamos al combate! Te va a detener Quien diga yo O sea, yo Ay, Gara, Gara, Gara Te voy a pegar una paliza Que no te la vas a creer Ni tú ¡Gara! Con tu defensa perfecta No engañas a nadie Que no es tan perfecta Como tú cuentas ¡Yugo! Vamos ¡Cuidado! ¡Vamos a rematarlo! Solo me queda para hacer un teletransporte Así que Se acabó ¡Va! ¡Se acabó! Siguiente Omitir, omitir Y vamos a ver Hombre, Sasuke tampoco es para tanto Es lo que pasa cuando te pasas de listo, tío El Raikage No es un tontuno ¡Ahí está Susano! Hombre, ahora no me importaría controlar a Sasuke otra vez, eh En plan Destrozándolo todo con el Susano ¡Qué brutal, tío! Impresionante, eh ¿Qué pasa, Karin? ¿Qué pasa, Karin? ¿Sasuke? ¡Sasuke! ¿Has visto el lugar de Danzo? ¿Eh? ¿Has visto el lugar de Danzo? 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 Eso es que lo hubo Pero no me importaría Venga, no me importaría Vamos, va Marcamelo en el GPS Que nos vamos para allí ¿Qué pasa con el Andrus y el Duzugo? ¿Has visto las chakras? ¡Estos son muy feos! Olvídate de ellos ¡Sasuke! ¡Guzuguz! ¡Ai! Oh, ahí está Oye, soy un hombre ¿Cómo que no? Si soy inmortal Tranquila que si me meto en líos, invocaré 8 o 9 ojos nuevos A ver, mantén la barra al 40% o más Batallas de hordas Oye, que curioso No sabía ni que existía esto ¡Para! ¡Leguemos! A ver, durante... Durante la batalla de hordas Pulsa el botón que aparece cuando lanzas al enemigo por los aires Para ponerte detrás y atraparlo por la espalda Esta acción permite ejecutar ataques fluidos Y abrumar al enemigo ¡Vamos! 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 Perfecto Pero qué Decisión definitiva Leyenda o héroe Espada sin par, espada letal Acaba con todos aquellos que se hacen en tu camino Ábrete paso a golpes para alcanzar a Danzou Tu único objetivo es Danzou Concéntrate en él y evita los combates inútiles Vamos a ver qué dice el otro Vamos a hacer una leyenda, Sasuke ¡Vamos! A por los chakras peligrosos Pues será el chakra de Papá Noel, tío ¿Qué quieres que te diga? ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! No estamos muy allá de vida Cuidado Dios, Sasuke Nos vas a meter en líos ¡Seguimos! Necesito chakra ¿Esto me recupera vida? No, creo que me recuperaba Chakra, la verdad es que no lo sé A ver Llenar indicador activa Activar explosión A medida que derrotes a tus rivales en las batallas de Horda Se llenará una barra de explosión Cuando esté llena pulsa Vale Para ejecutar una... Sí, bien Rematar con explosión Vale, ya está claro Además puedo invocar a los aliados también ¡Explosión! Mierda He fallado Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Estamos jodidos de vida, eh Por lo que veo No puedo entrar en el inventario o algo de eso Karin, ¿no te puedo pegar un mordisco y que me cures? Gracias Tampoco voy a fallar Así que si tú no fallas y yo no fallo Aquí nadie folla Ahora contra más Vamos Cúrame A por otro Sigue pegándole ¡Sasuke! ¡Vamos! ¡A por todos! ¡Cambia! 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 ¡Ataque explosivo! ¡Lo hemos hecho bien! ¡Perfecto! ¡Uf! Un poco justos Pero guay ¡Cúrame! La verdad es que esto de elegir los caminos difíciles Al final voy a pensar que soy idiota ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Cambio! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Cúrame! Cambio 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 Vale, no hay nadie más a quien cambiar ¡Hostia! Esperad un momento, que voy a bajar la La persiana Que ha empezado a llover un montón, súper fuerte Ya está Es que ha empezado a llover una barbaridad de fuerte Y como tengo todos los cables y eso al lado de la ventana Digo, voy a bajar la presiana En un momento ¿Quién es el primero? ¿Tú? Cambio ¡Oh! ¡Patapim patapam! ¡Ataque explosivo! ¡Bien! 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 ¡Sí! La han palmado casi todos Solo quedabas tú ¡Rematar, jefes! ¡Vamos a rematar! ¡Wow! Impresionante Totalmente impresionante Seguimos Eh, curame un poquito Va Estoy en la ruin Ruina ¡Vamos a rematar! ¡Vamos a rematar! ¡Vamos a rematar! Vale No sé si me van a subir la vida o qué Ahora O voy a tener que seguir en modo survival loco ¡Ja, ja, 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 ja! Estos están desde dentro escuchando descuartizar a los demás ¡Hombre! Eso está bastante claro Ahí está ¡Sasuke! Muy bueno A ver si los cinco kages se han dado Bueno, los cuatro en este caso Se han dado cuenta de que solo busco a Danfou ¡Pelea! ¡Agitada cumbre! ¡Cinco kages! Vale, tenemos que mantener la barra al cuarenta o más Si es que nos dejan Sí, pero damelo en otro sitio No en la cara ¡Va, hostia! Dejaros de tonterías ¡Hostia! Vamos ¡Venga! ¡Que se lo coma! ¡Sí! Venga Tomad por el culo a la tía esta La petarda esta de las narices ¡Has dicho Chakra! ¡Chakra! Era mi último teleport ¡Muere! ¡Se acabó! ¡Joder, Sasuke, tío! ¿Estás en la ruina? La bonificación no la he podido conseguir Porque no tenía ni ese porcentaje de vida Antes de empezar el combate Tendrían que pensar un poco en eso Hemos sacado a Gaara, a Kankuro A Temari A Chushikage Al Kurotsuchi A Katsuki A Mizukage Aou Yo juro El título del noble, el título del guerrero El título del pudiente, el título del rico Se han añadido nuevos artículos ¡Joder! Cuidado, Sasuke, que estás hecho mierda, eh Pero bueno, el Susanoo Supuestamente es la defensa perfecta Ahí la tienes Perfectísima Pobre Sasuke Adiós Sasuke se fue Sasuke no está La 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 ¿Dónde está Sasuke? Aquí, no Ajá Ahí tienes Madara Tobi, rescatando a Sasuke Y metiéndose donde no le llaman Pero bueno, nosotros lo vamos a dejar aquí Así que muchísimas gracias por haber visto el vídeo Dale like si te ha gustado Y si quieres ver más Naruto Suscríbete a mi canal si no estás suscrito Aún deja todos los comentarios que quieras Comparte mis vídeos con tus amigos Y nos vemos hasta la próxima Suscríbete Ooooooooh